Hola amigos, ¿cómo están? Espero que les estén pasando muy, pero muy bien. Yo les traigo un nuevo gameplay de Warframe, así que vamos a continuar con esta gran aventura después de ya bastante tiempo, demasiado a mi parecer. Si no me equivoco, ya casi dos años, ¿verdad? Pero bueno, ¿qué les parece si nos ponemos al día mientras revisamos cómo está la situación por acá y este corazón? Les voy a ser sincero, no recuerdo por qué está ahí, pero bueno. Hace bastante tiempo que no entro a este juego. A ver, vamos a revisar cómo está el resto de nuestra querida Navi. ¿Y qué hace el huevo aquí? ¿Qué? ¿El bendito perro no ha salido todavía? Pero si este huevo lo tenemos desde que comenzamos la serie. Pero bueno, a ver, a este señorita de acá no lo recuerdo sinceramente, pero bueno, a ver. ¿Qué les parece mejor si nos vamos a hacer una pequeña misión? ¿Cómo era esto? Entramos a navegación, exactamente. Y por acá tenemos los acolitos. ¡Ah! Las aventuras. Las aventuras. Tenemos una activa el nuevo extraño. Equipa los escáneres de síntesis en tu rueda de herramientas y sintetiza... Perdón, que me trabo. Sintetiza tres lanceros áridos elite. ¡Ecu! ¡Ah! Ya recuerdo, claro, esta misión. Creo que conseguimos uno, ¿verdad? Conseguimos escanear uno, pero nos quedamos por ahí. Y bueno, a ver. Hoy nada de aventuras. Vamos a hacer algo un poco más simple. Comerciante del vacío. No... No... ¡Ah! Vámonos por esta. A ver. Entramos. Quedan 26 minutos. Claro que sí. Entramos por acá. Creo que tenemos que elegir una reliquia. ¿No es cierto? Elegimos cualquiera. Esta tenemos tres. Vamos para adentro. Sí. Equipamos. Equipamos. Y vamos. A ver. ¿Cómo? Aquí ha empezado la fiesta. Vamos a comer eso. Vamos. Saltamos. Ah, perfecto. Ya lo recuerdo. Vamos por allá. Ahora que recuerdo, nunca prestaba atención a lo que me decían aquí los personajes. Oh. Señor, ¿qué hacemos? Que tiene una planta. Señora. Señora. Eh. Clono. No sé qué. Porque usted tiene una planta. Si es tan amable de explicar. Esperen. 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 Este. Este señor que. Ah. Bueno. Esperen. ¿Cómo se hacía para activar esto? ¿Qué era? Oh. Sí. Ahora sí. Ahora sí. Creo que era eso. No estoy seguro. Pero bueno. Ya no recuerdo siquiera los poderes que teníamos. Bueno. 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 Vamos a seguir por acá. Oh. Bueno. Bueno. Miren. Acabo de entrar y ya subió el nivel. Muy bien. ¿Qué tengo que hacer? ¿A quién tenemos que matar por acá? Estoy matando a mi compañero. ¿Qué me pasa? Esperen. Uy. Uy. Que mis compañeros están que destrozan todo. Pero bueno. ¿Saben qué? Mejor se los dejo a todos ellos. Y nosotros nos ponemos aquí a charlar. De la vida y todo lo demás. Le disparamos. No te escondas. Cobarde. ¿Cómo era esto? Con esto cambiamos. Uy. Uy. Sí. Ahora sí. Ya recuerdo. Ya recuerdo cómo era esto. ¿Cualquier seguridad? Ay. Dios mío. ¿Cómo era esto? ¡Ah! Mejor. ¿Qué le pasa a este bicho? Esta no es la manera de dar la bienvenida a la gente. ¿Qué le pasa a este bicho? ¿Por qué mi arma es tan...? No, no, no. Esta no es mi arma. Esta no es el arma que yo recuerdo. ¡Oh, oh, oh, oh! Venga. Venga. No. ¿Saben qué? Algo. Vamos por esto. Ya. Ya. ¿Qué? ¿Dónde está? Disparitos. A otra persona. Vamos. Venga un poco. Quieren un poco de mí. ¡Túme! Dios mío. ¡Oh! Venga. Ay pa' todos. Ay pa' todos. A ver. ¿Qué le pedimos luego? ¿Dónde están mis compañeros? Aquí seguro se están divirtiendo como locos aquí sin mí. No puede ser eso posible. ¿Dónde están mis compañeritos? ¡Pum! ¡Ah! ¿Qué me disparan? ¡Oh! Ahí está mi compañero. Bueno, yo lo sigo. Yo lo sigo. ¿Dónde están? ¿A quién? ¿A quién destrozamos? ¿Compañero? ¿Compañero? ¿Se fue por allá? ¿Se fue por allá? Pues ahí lo seguimos. ¿Cómo que él? Ay Dios mío. Estoy más perdido. Hola. 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 ¿Qué hacemos señor? ¿Usamos ascensor? Usamos ascensor. Ya está. ¿A dónde vamos? Vamos compañeros míos. Néstor Sam. ¡Uy! Uy. Es que esto. ¿Qué les pasa? ¿Qué le pasa a esta gente? Señores. ¿Qué le pasa a esta gente? Por favor. Está toda loca. Es que dejen. Dejen algo para mí. ¿No? Dejen algo para mí. ¡Oh! Golpe perforador. ¡Yeah baby! ¡Vamos! Que ya se acabó todo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Quién? Abrimos. Abrimos. ¿Qué quiero? Empuñadora de Frank Prime. Paris Prime. Pues yo quiero un Fang. No sé qué es. Pero yo lo quiero. Me lo llevo. Ya está. Bueno. Chicos. Volvemos con este gran juego. ¿Saben? Estaba pensando. Tal vez sería mejor que nos pasemos a PC. No lo sé. Bueno. Tendríamos que empezar nuevamente desde cero. Pero bueno. Lo volvemos a hacer. No pasa nada. O podemos seguir las dos series. No pasa nada. Tengo que... A ver un momentito. ¿Qué me han dado por aquí? Plano de chasis de no sé quién. Me han dado Oxium. Circuitos y vestijos de voz. Oh. Perfecto. Muy bien. Como les decía. Podemos seguir las dos series. No sé. Estaba viendo qué podemos subir. Qué interesante puedan subir. Los juegos que subíamos de móvil. De Pokémon y todo eso. Ya no los voy a subir. Porque sinceramente. Aburren. Terminan cansando. Es que después de jugar eso. Todos los días. Es repite. Repite. Lo mismo. Y lo mismo. Y al final. Pierde toda la diversión. ¿Saben? Entonces. Y tenemos que encontrar un equilibrio. Entre lo que les guste a ustedes. Y lo que me guste a mí. Así para que nos divertamos ambos. A ver. Un momento. A ver. ¿Cómo es que estábamos? Nosotros teníamos. Bueno. Vamos a ver. Mostrar perfil. A ver. Éramos novatos. Bueno. Ya. Pero. Maestría 4. Ojo. Maestría 4. No teníamos afilación. ¿Cómo puede ser eso posible? ¿Y tenemos marcado para morir por Stalker? ¿Yo qué hice? ¿Yo qué hice? No tengo la menor idea de lo que hice. Pero bueno. Y bueno chicos. Vamos a dejar el video de hoy por acá. Un video bastante cortito. Ya lo sé. Pero bueno. Era más que nada. Para ponernos al día. Con cuestiones al respecto. Del canal. En el cual ya comenzaré a subir nuevas series. Aunque como ya comenté anteriormente. Series de móviles. Como las que teníamos de Pokémon. Etcétera. Etcétera. Ya no estarán en el canal. Es una pena. Porque eran las que tenían más visitas. Pero bueno. Hay que seguir adelante. Y si hay alguien viendo todavía estos videos. Gracias por el apoyo. Yo sé que ha pasado bastante tiempo. Pero bueno. Ya estamos aquí. Y listos para continuar. Gracias. Nos vemos en el siguiente gameplay. Chao.